Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a hablar sobre los cuidados de las alocasias, que son estas maravillas de plantas de las que estoy rodeada, incluida esta que tengo por aquí. Los que me seguís en Instagram ya sabéis que son una de mis plantas favoritas, me apasionan, pero lo cierto es que son plantas muy complicadas y no les tengo pillados del todo el truco. Así como de las orquídeas me atrevo a decir que se me dan bastante bien y que tengo mano experta para ellas, no tanto con las alocasias, sin embargo no quería dejar de grabar el vídeo porque me lo habéis pedido mucho y además os quería enseñar también las mías y bueno al fin y al cabo compartiros cómo las cuido por si os ayuda. Entonces sencillamente tomad con precaución todo lo que voy a decir aquí porque son consejos que me funcionan a mí y a mis plantas, que no quiere decir que tengan que funcionar con las vuestras, pero quería compartirlo por si acaso os es de interés y os ayuda a cuidar de vuestras alocasias. Y nada, dicho esto vamos a hablar sobre ellas. Lo primero de todo, creo que es fundamental y todos debéis conocer, que no todo el mundo lo sabe porque me habéis preguntado mucho por ello, es que las alocasias son plantas de bulbo o de rizoma, es decir, la parte aérea de la planta o las hojas nacen de una especie de patata que tiene raíz y es de donde desarrolla los tallos y las hojas. ¿Por qué es importante esto? Porque estos bulbos son estacionales y la planta tiene parte aérea, es decir, tiene hojas en primavera, verano y otoño, pero en diciembre con la llegada del frío pues las hojas se caen, no le quedan hojas, es decir, pierde toda la parte aérea de la planta y le queda solo el bulbo. Y este bulbo lo que ha hecho ha sido almacenar nutrientes de energía y lo que hay que hacer es desenterrarlo de la tierra o guardarlo en una caja, yo lo suelo guardar en caja de zapatos totalmente a oscuras y volver a plantarlos en primavera. Si los plantamos en primavera volverán a brotar. De hecho, tengo varios bulbos que no son de alocasia, no sé de qué plantas son, la verdad, no me acuerdo de qué plantas son, pero haré un vídeo grabando los bulbos para que veáis cómo se plantan, porque ahora que ya estamos en primavera en cuanto haga un poquito de calor en una o dos semanas los plantaré y grabaré el proceso para que lo veáis. Y con las alocasias es que es exactamente igual, durante el invierno pueden o no pueden caerse de las hojas, si la planta pasa mucho frío perderá sus hojas, entonces lo que hacemos sencillamente es sacar el bulbo, guardarlo y volver a plantarlo en primavera para que el rebrote. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si tenemos las plantas en interior con una temperatura cálida, es bastante posible que sus hojas no se caigan durante el invierno, no siempre tienen por qué caerse. Es más, es el caso de mi alocasia amazónica, que es esta que veis aquí, que durante todo el invierno ha aguantado como una campeona con una hoja, con esta, y la hoja estaba intacta, se ha empezado a estropear hace nada, que también lo entiendo porque es verdad que estos días se ha hecho un poquito de fresco, ha refrescado bastante, se han desplomado las temperaturas, y entonces, bueno, a la planta le ha afectado y como veis está perdiendo la hoja. Entonces, esto puede pasar que os aguante casi todo el invierno y ya casi a final del invierno y de primavera se empieza a estropear, pues no es problema. Yo lo que os diría es que tenéis que tener paciencia y a mí el verano pasado o la primavera pasada me pasó prácticamente igual, la única hoja que tenía se empezó a estropear por completo, se cayó, le di como dos o tres semanas y le nació una nueva hoja. Así que si estáis en esta situación con vuestra planta, os aconsejo que le deis una oportunidad y que le deis tiempo a ver si le sale una nueva hoja. De hecho, yo estoy tocando aquí en el lateral de la hoja, ya sabéis que las alocasias, las hojas nacen de la hoja actual que tienen, se hace como una protuberancia o como un abultado en el tallo y de aquí nace una nueva hoja. Y yo, no sé si son mis ganas, pero noto que se está formando una nueva hoja, no creo que lo veáis ni por asomo, pero cuando paso el dedo por aquí, noto la forma de una nueva hoja, por tanto, creo que le va a salir otra. De todas formas, vamos, esta se me va a morir seguro, o sea, es inevitable, es muerte asegurada la de esta hoja, pero creo que le va a salir otra. Os haré un update en unas semanas y le sale la hoja para que lo veáis. Pero con esto lo que os quiero decir es que nunca os rindáis con vuestra planta, en el caso de que veáis que tiene la hoja estropeada, dejadla a ver si consigue sacar una nueva y en el caso de que no la saque, pues oye, desenterráis el vulgo, lo guardáis y lo plantáis en la primavera siguiente que veréis cómo os rebrota. Eso sencillamente en cuanto a estas alocacias amazónicas o polis, que me preguntáis muchísimo por ellas, porque os pasa como a mí, se le secan las hojas. Entonces nada, si ha sido durante el invierno, deciros que esto es normal y que no os preocupéis. Las manchas que le suelen salir cuando la hoja pasa frío, bueno, cuando la planta pasa frío, son como manchas amarillas que parecen de quemaduras que salen por los bordes y por las puntas. Esas manchas se expanden y al final terminan por estropear la hoja entera. Ese es el principal síntoma cuando vemos que la planta va a perder las hojas por frío o por estacionalidad, digamos como por ciclo de vida. Hay otro motivo por el que se pueden estropear las hojas, que salen manchas como marrones y es cuando nos pasamos con el riego. Si regamos en exceso, salen honguitos en las hojas, bueno, honguitos, hongos, más bien hongazos, digamos, que son como manchas marrones que estropean la hoja y comen mucha superficie. Si esto os pasa, la solución es regar menos y aplicar canela en polvo sobre la hoja, porque no sé si sabéis que la canela en polvo es un cicatrizante natural que lo que hace es evitar que las manchas se expandan. Entonces, si os salen esas manchas como marrones, que parecen hongos por exceso de riego, os pasen la alocasia o en cualquier otra planta, utilizad canela en polvo que va a evitar la extensión de la mancha. Y nada, eso sería como a modo introductorio de las alocasias, porque es lo que me preguntáis con más frecuencia. Si hablamos ya sobre sus cuidados, este tipo de plantas, como os imaginaréis, requieren temperaturas cálidas. Están cómodas en temperaturas pues desde 18 hasta 25 grados en adelante. Lo que no toleran es el frío. En cuanto les sometamos a temperaturas más bajas de 18 grados, lo que va a pasar es lo que os cuento, que se van a paralizar y con toda probabilidad se les van a caer las hojas y van a entrar en modo reposo. Que si eso sucede, lo que hemos comentado, no pasa absolutamente nada. Se le caerán las hojas, desenterramos el bulbo, lo guardamos y volvemos a plantar. En cuanto al resto de cuidados, requieren mucha humedad ambiental. Son plantas muy exigentes en cuanto a la humedad. Os imaginaréis que en ciudades de clima seco, como donde vivo yo, en Madrid, pues es muy complicado darles esa humedad que necesitan, por lo que yo tengo un chisme infalible. Bueno, un chisme que tiene un nombre que se le llama pulverizador, que es esto. Lo que hago es pulverizar sus hojas continuamente, tal que así, o sea, de forma continua. Porque necesitan mucha humedad y es muy difícil dársela en algunas ciudades. De hecho, la humedad que necesitan en verdad está en torno al 60%. Necesitan un 60% de humedad ambiental, que no es nada fácil darlo, ni con la ayuda de humedificadores. Por tanto, sí que os recomiendo, si podéis pulverizarle las hojas todos los días, le vendrá fenomenal. Sobre todo cuando haga calor, cuando más calor haga, pues más humedad ambiental van a necesitar. Y también podéis utilizar un platito con piedras y agua para ponerlo debajo de la maceta y que también de humedad. En esta planta lo tengo. Tengo puesto un platito con piedras, lo que pasa es que no lo veis, pero lo tengo puesto y creo que le ayuda bastante a mantener esa humedad ambiental. Y aparte también podéis utilizar humedificadores, que lo que hacen es aumentar esa temperatura o esa humedad ambiental echando vapor de agua. Los humedificadores son súper útiles y además como que refrescan el ambiente. O sea, están muy bien, no solo para las plantas, sino en general. Yo os recomiendo que os hagáis con alguno si no tenéis. Y de hecho yo tengo varios humedificadores. Si queréis puedo grabar un vídeo hablando de ellos sobre cómo los utilizo, dónde los pongo y qué me gusta que tengan para que os hagáis con uno en caso de que lo consideréis necesario. Y luego, en cuanto al riego. Aquí, como siempre, cada uno sigue sus pautas o cada uno tiene como su método. Yo cuando compré mis alocasias, lo que me dijeron en el vivero es que necesitan mucha, mucha, mucha agua y que siempre tienen que tener el sustrato húmedo. A pesar de esto, cuando yo las he tenido y lo he comprobado con esta y lo estoy aplicando con la cebrina y me está yendo bastante bien, a pesar de lo que me dijeron en el vivero, que son especialistas, que se dedican a esto y viven del cuidado de las plantas, yo lo que he visto es que a mí me funciona mejor regarlas menos. Sí que dejo que el sustrato se seque entre riegos y cuando me toca regar, le riego poquito. No hago un riego abundante y me está yendo mucho mejor. Antes, cuando le regaba más, notaba que las hojas estropeaban porque le salían esos hongos que os cuento, esas manchas marrones. Y sin embargo, desde que le riego menos, me está yendo mejor. Me veréis diciendo esto con la hoja de esta guisa y diréis, no te está yendo muy bien regando menos, pero en verdad es lo que os cuento. Esto es por el ciclo de vida de la planta, no es tanto por un cuidado inadecuado. Entonces, nada, simplemente por si os sirve. Habrá algunos que reguéis más, otros que reguéis menos. También influye mucho la temperatura que tengamos en casa y el clima de la ciudad donde íbamos, pero mi recomendación es hacer riegos moderados. En mi caso, le riego una vez a la semana, dejo siempre que el sustrato se seque entre riego y riego y riego muy poquito. O sea, en cuanto sale una gota por el agujero de adrenaje de la maceta, corto el riego. Y me está yendo bastante bien. Creo que al final, haciendo un riego moderado en el sustrato y manteniendo la parte aérea muy hidratada, lo que consigo es que la planta no pase sed y esté a gusto y no le encharco evitando pues eso, exceso de riego que pueda derivar en hongos. Y estoy regando así, tanto en esta alocasia como en la cebrina, como en la oreja de elefante que veis aquí. Y de momento me están yendo bastante bien. ¿Qué pasa? Pues por supuesto, si la planta tiene más hojas, o sea, más pobladas que la planta, más agua necesita. Entonces soy mucho más generosa regando en la oreja de elefante que en la cebrina, que es más chiquitita, o que en la alocasia. Simplemente para que lo tengáis en cuenta y bueno, para que actuéis como vosotros consideréis, pero os digo qué es lo que estoy haciendo yo con los riegos. Luego os quería enseñar también esta alocasia febrina, porque otra de las cosas que me preguntáis mucho es sobre las hojas. Se os caen las hojas, algunas veces se os caen las hojas, se os ponen amarillas, o sea, se empiezan a poner amarillas, uy, que se me choca ahí la planta. Se os suelen poner las hojas amarillas por la punta y terminan por ponerse amarillas enteras y se caen. Y me escribís mucho preguntándome que por qué sucede esto. Entonces os quería explicar qué es algo normal y qué es el ciclovía de la planta. Y es algo normal siempre y cuando os pasen las hojas más antiguas de vuestras alocasias. ¿Y cuáles son las hojas más antiguas? Las que están más por fuera. A ver, déjame quedarte un segundo. Todas las hojas que están en la parte más exterior, digamos, son las hojas más antiguas. En el caso de esta alocasia, la hoja más antigua es esta, ¿veis? Que está en la más exterior, porque el crecimiento de estas plantas es el siguiente. Cuando nace una hoja, cuando ya ha nacido y ya la tenemos desplegada de esa misma hoja, de esta parte, ¿veis? Aquí hay como una pequeña protuberancia, pues de esta protuberancia o abultamiento nace una nueva hoja. Y esa hoja, que en ese caso ha sido esta, se queda más como en la parte interior. Es decir, todas las hojas que están más en la parte exterior son las más antiguas. Mirad, por ejemplo, si os dais cuenta, aquí se ve bien. Tenemos esta hoja, a ver si lo veo, esta hoja de aquí, que es una de las hojas más recientes, ha dado lugar a otra hoja, que es esta de aquí, ¿la veis? Que es la que se está desplegando. Y esta hoja que se está desplegando, cuando nazca completamente de su parte de abajo del tallo, le saldrá una protuberancia y nacerá una nueva hoja. Por tanto, todas las que quedan en la parte más exterior son las hojas más antiguas y no os debéis preocupar si se caen, si se ponen amarillas y si se caen, porque evidentemente, y como todo en esta vida, las hojas tienen una fecha fin y terminan por caerse y estropearse. Siempre y cuando no se os caigan hojas nuevas de la planta, no os preocupéis porque no habrá inconveniente ninguno. Y luego, también os quería contar sobre la iluminación y la ubicación para colocar esta planta. Son muy sensibles a los cambios de ubicación y eso es lo que he podido experimentar. Yo os diría que si apostáis por ponerles en un sitio, seáis fieles a ese sitio y que no les mováis mucho porque realmente les afectan los cambios de lugar. En mi caso, las he colocado muy cerca de la ventana, están prácticamente enfrente de la ventana, y les da iluminación indirecta todo el día y unas horas de sol directo. Y la verdad es que les va bastante bien. Eso sí, si las ponéis fuera, en exterior, evitad que les dé el sol directo porque les pueden pasar cosas como esta. Les salen quemaduras o manchas como la que veis aquí. Entonces, siempre que esté en exterior, ponerle en un lugar de sombra. Cuando esté en interior, ponerle lo más cerca de la ventana posible para que le dé muchísima iluminación. Y si le da algo de sol directo, no pasa nada, pero que sean unas horas, no mucho más, porque si no vais a notar que enseguida las hojas se ponen descoloridas y se estropean. Y, por último, os quería hablar sobre el sustrato porque es algo fundamental para asegurar el buen crecimiento de estas plantas, estas alocasias. Y, en mi caso, la mezcla que hago de sustrato es siempre sustrato universal con perlita, fibra de coco y humus de lombriz. De esa mezcla, la clave es mezclar el sustrato universal con esa fibra de coco y perlita porque van a dar drenaje y van a ayudar a retener agua para que haya mucha humedad en la tierra, porque son plantas que necesitan mucha humedad y así podemos garantizársela. Y la parte del humus es clave porque el humus de lombriz es un abono, es decir, es al final lo que da nutriente y alimento a la planta y eso siempre debe estar para que la planta crezca vigorosa y con fuerza. Es más, el punto estrella, o creo que la clave, para que las alocasias siempre rebroten y siempre nos den hojas bien vigorosas, verdes y bonitas, es asegurarles una buena cantidad de abono en el sustrato. Y eso, ¿cómo se hace o cómo lo hago yo? Es cambiando la tierra todos los años, es decir, una vez al año, cogemos, sacamos la planta de la maceta, le quitamos su tierra y volvemos a ponerle tierra nueva con abono nuevo. Así vamos a garantizar que tenga todos los nutrientes y toda la energía que necesita para que siga creciendo con vigor y poniéndose bien espléndida y hermosa. Además, cuando hagáis estos cambios de abono, os recomiendo que si queréis que la planta eche hojas cada vez más grandes, que le cambiéis de maceta y le pongáis cada vez en una maceta más grande porque necesitan espacio para poder expandirse y crecer con tranquilidad. Y ponerles en una maceta más grande lo que va a garantizar es que consigamos también hojas más grandes. Así que si queréis que se pongan más hermosas, haced eso y cada vez que vayáis a cambiar el abono una vez al año, cambiadles también la maceta. Y nada, esos son todos mis trucos, consejos y cuidados que quería compartir con vosotros sobre las alocasias. Espero que os hayan resultado interesantes y que podáis aplicar alguno de ellos en las vuestras. Y por supuesto, si tenéis algún consejo sobre cuidado de alocasias que vosotros hagáis en vuestras plantas y que os vaya bien, compartidlo conmigo porque me encantará leerlo. Y nada, os iré informando de cómo evoluciona mi alocasia amazónica. Yo estoy convencida de que le van a hacer una nueva hoja y que no la voy a perder. Pero bueno, si consigo que le salga esa hoja, haré vídeo para que veáis que hay que confiar en ellas, que nos lo ponen difícil, que parece que mueren, pero son todo falsas alarmas porque luego siempre reviven. Así que nada, espero poder daros una alegría con esta y enseñaros dentro de poquito que sigue adelante. Que es que de hecho, de verdad, no sé si son las ganas que tengo, pero es que yo le noto aquí ya... Sí, la planta como naciendo. Bueno, no sé, ya os contaré a ver en qué queda y a ver cómo se desarrolla lo de esta alocasia. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.